40 ¿Jugamos? Oye, quería proponerte un juego Te voy a leer los inicios de las letras Si eres capaz de continuar la letra De canciones de compañeros tuyos Venga, vamos con la primera Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía Ahora estaba... Desde aquí, desde mi casa Desde aquí, desde mi casa Veo la playa vacía Ya lo he estado hace unos días Ahora está llena de lluvia Bravo, bravo, sí señor Sí, 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 perfecto La has clavado, Iván Ferreiro, el turnero Ahora estaba no sé qué Y ahora está llena de lluvia Y tú sigues Bueno, es que no me la sirve Mentira, mi vida es una mentira Y me la inventé Mentira Sí, 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 lo sé Lo sé, lo sé, lo sé Yo no conozco No conocía a Sabina En la noche Que te hablé Yo qué sé No conozco a Shakira Eh... ¿Mía? Me la inventé O... Miguel Miguel Bravo, bravo, sí señor Sí señor Dani Martí, la mentira Soy el capitán De la nave Tengo el control Joder tío, no me sale Hostia, esto me suena mucho Sí, es de Steve Miller Van Sí, es de Steve Miller Van Exacto, que se nota Arke Vamos, M-Clan No, no me sé el texto Te voy a decir que es una versión De Steve Miller Van Sí, de Steve Miller Van De Steve Miller Van, eso es Pero no sé cómo sigue Llamando a la tierra O llamando a la tierra No hay espacio de contestación Esperando contestación Vale, ahí, ahí A probar O no sé distinguir Entre besos y raíces No sé distinguir Lo complicado De lo simple Cómo es, cántame eso Tío, cómo es No sé distinguir Entre besos y raíces Sí, este es Este es Bumburí O Héroes No sé El Bumburí, ¿no? Sí Bueno, Héroes, sí La chispa adecuada, ¿no? La chispa adecuada De Bumburí, ¿eso es? Pero no me sé No me da O de Héroes No sé seguir No sé seguir No sé seguir No sé seguir Y ahora estás en mi lista De promesas ¿No? Sí Todo ardes y aplicas La chispa adecuada Bravo Bumburí la chispa adecuada Sí, señor La estrella de los tejados Lo más rock and roll De por aquí Sí, joder Hostia, si me acertara eso Pues te digo Me voy a acertar Pero Los gatos andábamos colgados Lady Madrid Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos Y yo de rodillas Esta es muy complicada Porque la chispa de esta cara Y yo de rodillas Haciéndome el... ¿No? Por ahí, por ahí Desde el taxi Y haciendo un exceso Me tiró dos besos Uno por mejilla O sea, aprobadísimo Con notaza, Juancho De verdad Bravo, sí señor Y yo de rodillas Y yo de rodillas Desde el taxi Desde el taxi Haciendo un exceso Le tiro dos besos ¿No? Sí, 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 sí ¿Uno por? Una por mejilla Bravo, bravo Lo tenemos Esto es matrícula de honor Faxo De verdad Primera, primera en mi vida Me avergüenza enormemente No haber acertado Ni una canción De tus colegas Tío Porque todos son muy amigos Todos los que has dicho Todos son muy amigos No haber acertado